Fíjense que la Sputnik, esta vacuna rusa, ya está cerca de alcanzar un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto se está diciendo que aunque no hay posibles fechas para un acuerdo de aprobación de uso de emergencia, ya se están resolviendo, dijeron poco a poco la mayoría de los problemas, dijo una vocera de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por ahora, este organismo deberá retomar su revisión de la vacuna rusa que, ustedes recordarán, no aprobó. Y bueno, la Sputnik empezó todo el proceso de homologación a principios de este año, pero quedó suspendido ya que faltaban algunos trámites jurídicos. Pues parece que por ahora ya este tema de aprobación estará resuelto.